Tienes que crear el tiempo para hacer lo que te hace grande. Las cosas que te impulsan, que te renuevan, que te dan energía. Y eso hace... Creo que muchos no saben lo que significa ser un líder porque están muy heridos, tienen mucho dolor, están enfrentando mucha adversidad y aún no lo han superado. ¿Tienen miedos de su pasado? Eso los mantiene atrapados en un lugar de tener una hermosa visión de un futuro. ¿Cuándo tuviste más dolor interno y cuánto tiempo te llevó curarlo finalmente? ¿Fue cuando eras más joven? ¿Estabas casado? ¿Fue cuando estabas empezando un negocio? ¿Cuándo sucedió y qué lo causó? ¿Cuándo te diste cuenta de que te estaba frenando? Luis, creo que esa es una pregunta profunda. ¿Bien? Desde el principio. No es fácil. Probablemente fueron dos temporadas. Una mentalidad previa a liderazgo y una mentalidad de liderazgo. La mentalidad previa fue cuando estaba en la universidad. Y el dolor que experimenté es que no era una persona íntegra. Trataba de pertenecer a diferentes grupos de personas. Y terminé lastimando a muchos en ese proceso. Simplemente no viví una buena vida. El resultado de mis propias acciones fue dolor porque estaba causando dolor. Ese es el ejemplo que había visto. Y en eso me estaba convirtiendo. Mi propio fracaso fue lo que condujo a los cambios. Y en la mentalidad del liderazgo, vives con dolor. ¿Cuándo estás en el liderazgo? Siempre digo que si no estás sufriendo, no estás liderando. Es lo que pienso. Sí, en la actualidad siento pena después de tomar decisiones dolorosas. Si no te duele, probablemente no estés liderando. Varios ejemplos vienen a la mente. Tuve un mentor y un héroe que terminó quitándose la vida y no fui a su funeral. Eso me dolió. El dolor por el fracaso público es real. Como cuando intentas algo que no funciona. También el dolor relacional por no manejar algo bien con alguien. Y tienes que vivir con eso. Hay muchas temporadas de dolor. Pero eso es parte de la vida. Siempre digo que la diferencia entre dónde estás y dónde podrías estar es el dolor que no estás dispuesto a soportar. A veces el dolor de tomar una decisión difícil te lleva al lugar correcto. O el dolor es algún tipo de disciplina que agregas a tu vida. Intento no huir de ello. No me gusta, pero sé que es parte del proceso. Intento aceptarlo como parte de lo que hacemos. ¿Por qué crees que tantas personas evitan enfrentar el dolor cuando saben que eso es lo que les ayudará a pasar al siguiente nivel y eliminar el sufrimiento en el que se encuentran? No sé si todo el mundo sabe eso. A veces piensan que evitar el dolor es el objetivo y no necesariamente ven el beneficio al otro lado. Digamos que alguien en un negocio tiene un empleado que tiene una mentalidad tóxica. Lo aguantan pero un tiempo, pero finalmente lo despiden. Luego de eso, se dan cuenta de lo mejor que están. Cuando se toleran esos comportamientos, se pierde credibilidad con todos los demás. Es lo que termina sucediendo inevitablemente. Eventualmente, la persona que lo aguanta es el problema y no el empleado tóxico. Evitar ese dolor termina creando mucho más dolor. Me tomó años comprender que podía evitar el dolor a corto plazo porque es malo, pero la realidad es que podría agravarse durante un periodo de tiempo más largo si no se trata. Trato de aceptar el dolor que va a conducir el progreso. A veces no tengo ganas y no lo hago, pero cuando lo haces, la comodidad no te ayuda a convertirte en un atleta All American dos veces. El crecimiento y la comodidad rara vez existen. Tienes que dar un paso hacia la incomodidad. Siento que mi vida es un malestar constante. Es doloroso ser una víctima y también lo es ser un líder. Lo es. Pero el liderazgo... Elige tu dolor. Tienes que elegir tu dolor. Elige tu dolor. Hay mejores resultados al ser un líder, pero el dolor no desaparece. Parece que el dolor no desaparece si eres víctima o líder. No, no creo que el dolor desaparezca. En este mundo roto no desaparece. Pero hay ciertos tipos de dolor que conducen a un mejor mañana. Y hay otros que conducen a más dolor. Es cierto. Mencionaste dos temporadas. La primera en la universidad, cuando no tenías integridad. No quiero asumir, pero probablemente hiciste o dijiste cosas que estaban fuera de tu integridad o que no eran tu palabra. Dijiste que te mostrabas diferente para cada grupo. Tuve una temporada cuando tenía entre 10 y 12 años en la que robaba mucho. Cosas como barras de chocolate y cigarrillos. ¿Alguna vez te arrestaron por eso? Nunca te he arrestado. Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Wow. ¿Cuántos años tenías? Estaba en la universidad. En la temporada de dolor. Sí. Había un atleta mayor al que admiraba. No recuerdo con exactitud, pero dijo algo como, nunca hay que salir sin hacer algo. Se refería a que sales y robas algo. ¿En serio? En cierto modo quería agradarle. Yo no era tan bueno como él. ¿Te atraparon? Me atraparon. Sí. Sí, era un atleta universitario e iba a perder mi beca. Era una espiral de cosas, así. Esa fue una de las muchas cosas que hice que me causaron mucho dolor. ¿Cómo superaste eso cuando saliste de la cárcel? ¿No fue solo en la noche o por una hora? Sí, en realidad solo me asustaron y fue efectivo. Hicieron un buen trabajo. Mi papá era alcohólico, así que terminé bebiendo demasiado. Y pensé que podía dejarlo, ¿sabes? Pero cuando lo intenté, no podía. Esa fue otra temporada. Yo era el presidente de mi fraternidad. Cuatro tipos cometieron un hurto mayor y nuestra casa se metió en graves problemas. Se me ocurrió un plan para tratar de establecer algo de credibilidad. Iba a una universidad cristiana, así que decidimos hacer un estudio bíblico. Ese era mi plan. Simplemente busqué un significado espiritual, lo que me llevó por el camino de la fe. Obviamente soy un pastor ahora. Fue entonces cuando cambié. ¿En serio? Tocé fondo. No podía dejar de beber. Estaba robando, engañando a todas las chicas con las que estaba saliendo en ese momento y traicionando a mis amigos. Tocar fondo me hizo hacer algunas preguntas más importantes en la vida. ¿En serio? ¿Eras religioso antes de eso? No, no. Íbamos a la iglesia, pero solo era una acción para mí. Cuando ves a tus padres peleando, a tu padre bebiendo, sabes, piensas que no están viviendo el mensaje. Sí, no había nada real en ello para nosotros. Un acto. Celebramos Navidad y Pascua. Íbamos a la iglesia de vez en cuando. Luego pensé, voy a vivir de una manera que lastime a las personas o voy a vivir por algo que sea más significativo y duradero. Fue entonces cuando tuve un gran cambio en mi vida. Esa fue la primera temporada de dolor. Dijiste que había dos temporadas. Oh, sí, bien, en el liderazgo es difícil decidir el momento más importante. Es muy difícil recordar los errores que cometimos y los fracasos al principio. Empezamos a liderar la iglesia hace 27 años. Es un gran periodo de tiempo. Han pasado muchos años de diferentes tipos de dolor. Bendiciones, victorias y cosas de las que también estamos muy orgullosos. Pero no puedes liderar a muchas personas sin experimentar mucho dolor. En serio. ¿Cómo te perdonas a ti mismo? ¿O estás bien con el dolor involuntario que puedes causar en otros desde hace 10 o 20 años? Puede que no hayas dicho lo ideal en el momento correcto y alguien lo tomó mal. ¿Cómo aprendes a perdonarte a ti mismo y no aferrarte al sufrimiento? Esa es una gran pregunta. ¿Qué es el perdón? Primero tienes que recibir perdón. Algunas personas pueden sentir que fueron perdonadas, pero esa parte es muy importante. Alguien hizo una ilustración sobre eso. Es como si estuvieras sosteniendo un vidrio roto y lo aprietas, te lastimas. Cuando nos aferramos a la falta de perdón o a lo que hicimos mal y lo experimentamos, terminamos lastimándonos a nosotros mismos. Cuando estamos lastimados, tendemos a lastimar a los demás. Tienes que darte cuenta de que no puedes cambiar eso. Ni lo hiciste o dijiste, pero puedes cambiar lo que haces para seguir adelante. Para volverte diferente en el futuro, tienes que dejar de lado lo que hiciste en el pasado. Y esto... ¿Cuándo aprendiste a superarlo? Todavía estoy aprendiendo a soltar eso. Soy muy duro conmigo mismo cuando hago algo que está por debajo de mis estándares. Puede ser una situación como que a un chico que no conocía muy bien le pasó algo horrible y pensé en llamarlo, pero no lo hice. Puede que pase demasiado tiempo y si hago la llamada, puede ser tarde en ese momento. Si me encuentro con él un año después, voy a pensar que no hice nada. Ni siquiera lo llamé. Pasó por una situación horrible y no hice algo simple como llamarlo. Entonces me castigo a mí mismo. Las personas con estándares altos a menudo tienen mucha vergüenza. Lo que queremos hacer es tener un estándar alto sin mucha vergüenza. Tenemos que dejar eso y seguir adelante. ¿Cómo lo dejas de pasar? ¿Sinculpable o avergonzado si no haces algo al respecto? En este caso, me disculpé y le dije, ¿me perdonas porque pensé y no te llamé hasta que pasó mucho tiempo? Fue muy amable conmigo. A veces tienes que disculparte con otra persona. Entonces, tienes que trazar una línea en la arena y no dejar que las acciones que hiciste o no hiciste te sigan impidiendo hacer lo correcto hoy. Y hacer lo correcto es muy importante. Así que es una elección interna para seguir adelante. ¿Cómo aprendemos a sanar completamente y crear paz? ¿Puedes hacer eso si no te perdonas a ti mismo o a los demás? ¿Puedes sanar mientras guardas rencor y tienes vergüenza? ¿O eso es parte del proceso hacia la curación? Bien, sí. Mi papá era alcohólico, lo que genera desafíos en cualquier tipo de familia. Había mucho dolor. No creo que pudiera hacer lo que estoy haciendo sin haberlo perdonado y perdonarme a mí mismo por mi parte en lo que pasó. Bien. En primer lugar, tienes que perdonar. Y la segunda cosa es que mis reacciones no siempre eran buenas ante lo que estaba pasando. Era peor de lo que puedes imaginar. Eso puedo asegurártelo. Para disculparse, pasó por el programa de 12 pasos de alcohólicos anónimos. Tiene más de 30 años de estar sobrio. Habló con él todos los días. Lo admiro no como cuando era niño y quería admirar a mi padre, sino por razones totalmente diferentes. Es un hombre humilde que se preocupa por ayudar a otras personas. Esa sanación en ambos creó algo que en el interior que nos dijo que podemos avanzar. Hacer algo mejor y diferente. Continuar siempre. Gran parte de la vida es una herida. Una adicción en muchos sentidos. Si alguien dice que tiene una adicción a la pornografía y no puede parar, lo que intentaré decir es ¿cuándo miraste por primera vez? Van a contar una especie de historia dramática diciendo que empezaron en cuarto grado o que alguien le hizo algo inapropiado y comenzó por esa razón. Lo que eso es en realidad es una herida. Experimentas algo. Te sientes sucio como si hubieras hecho algo malo, pero eso fue una herida. Tienes que proteger esa herida para que cicatrice. Debes mantenerte alejado de lo que continúa infectándola y dejar que tu mente se renueve cómo te ves a ti mismo, cómo ves a las personas del sexo opuesto o lo que sea. Tienes que colocar una protección alrededor de la herida. Eso es lo que debe pasar. Porque si seguimos tocándola, no va a sanar. Puedes ir a terapia, leer la Biblia, unirte a un grupo de personas que están trabajando juntas. Tienes que hacer algo diferente. Las heridas no suelen sanar sin algún tipo de tratamiento, algún tipo de ayuda y tiempo. Tienes que tener una combinación de todas esas cosas. ¿Cómo se puede aprender a manejar los pensamientos cuando una herida se convierte en una adicción? ¿Siempre hay dolor o ansiedad? ¿Piensas en eso? Bueno, 100%. Piensas en eso por la forma en que se crean nuestras mentes. Cuando pensamos en eso, creamos un camino neuronal, que es como un camino entre nosotros dos. Si recorremos un jardín, de la misma manera, todos los días se crea un camino. Eso hacen nuestros pensamientos. Creamos una vía neuronal. Tenemos que aprender a dejar de viajar por el mismo camino del pensamiento destructivo y crear otro camino que no es fácil. Bien. tenemos que determinar cuál es el pensamiento equivocado o cuál es la mentira. tenemos que determinar cuál es el pensamiento correcto o cuál es la verdad. Tienes que pensar eso una y otra vez. Lo puedes escribir, pensarlo, o confesarlo hasta que lo creas. Puedes hacer eso las veces que sea necesario para ti. Tenía algunos pensamientos sobre mí que no siempre fueron positivos. ¿Cuál fue el pensamiento más difícil de superar? Siempre sentí que no soy suficiente. ¿Por qué muchos piensan en ello? Yo me incluyo. ¿Por qué parece ser un núcleo de muchos de nuestros miedos? Creo que es porque no somos suficientes. Somos seres humanos rotos. ¿Bien? Y... No somos una fuente de la creación. No lo somos. No somos Dios. No. Conocemos nuestros defectos y por eso siempre sabemos que no somos suficientes. Pero vivir con la creencia de que no somos suficientes, buenos, inteligentes o hermosos, sea lo que sea, tampoco nos ayuda. No. Pero probablemente la razón por la que muchos en The School of Greatness se sienten así es porque en nuestra disfunción tratamos de demostrar que lo somos. Te puedes convertir en un gran atleta o tendrás éxito y tratas de demostrarle a los demás o a ti mismo que eres suficiente. Eso funciona por un tiempo, pero no sostiene el éxito. No dura. No dura. ¿Cómo dejamos de pensar que no somos suficientes? ¿Que somos estúpidos, idiotas o fracasados? ¿Cómo eliminamos esos pensamientos con que lo reemplazamos para crear paz? Bueno, depende de tu marco. Soy pastor, así que tengo un marco espiritual. Para mí, comienza con Cristo. Hay un versículo en la Biblia que es muy poderoso. Sé que las personas son de diferentes orígenes religiosos y lo respetamos, pero hay un verso que dice, tienes todo lo que necesitas para vivir para Cristo. Es un verso poderoso. A través de Cristo. Tienes todo lo que necesitas. En otras palabras, si reconoces que Dios o cualquiera que sea tu fuente te ha dado las relaciones, la mente, los recursos, la fuerza interna, las personas, las emociones que necesitas, te está dando todo lo que necesitas para vivir. Vas a tu fuente o a tu red de amigos y aplicas las cosas que tienes. También enseño eso en el liderazgo porque muchos dicen, no puedo porque no tenemos esto. Necesito más personas, más dinero, más tiempo. Tienes lo suficiente para hacer lo que fuiste creado para hacer. En lugar de decir que no tienes tiempo, decimos que en realidad tienes lo suficiente para hacer aquello para lo que eliges tener tiempo. Tú eliges si no tienes dinero. A veces demasiado dinero se interpone en el camino de la innovación. ¿Cierto? Es cierto. No tienes hambre. No eres creativo. No. Demasiado dinero te vuelve descuidado. Las empresas suelen ser más innovadoras en la fase de inicio porque tienen que ser. No tienen dinero. Están tratando de averiguarlo. Volviendo a tu pregunta, haces lo que haces por lo que piensas de ti. Si crees que estás roto, actúas como alguien que está roto. Si crees que eres insuficiente, siempre vas a sentir que te falta algo. Para cambiar lo que haces, necesitas cambiar lo que piensas de ti. Sobre ti. Entonces, cuando hablamos de disciplina y de hábitos, comenzamos primero con el quién, no con el ser. ¿Qué quieres decir con eso? No se trata de hacer, sino de quién crees que eres. por lo que piensas sobre ti, de ti mismo. Entonces, ¿de quién crees que eres? ¿Quién crees que eres? Hay que cambiar la creencia a tu alrededor primero. 100%. ¿Cómo hacemos eso? Hicieron un estudio. Cuando te encuentras en cualquier situación, subconscientemente, tienes tres pensamientos. Lo primero es, ¿qué tipo de persona soy? ¿Quién soy? Lo segundo es que te preguntas subconscientemente cada vez, ¿qué tipo de situación es esta? La tercera pregunta es, ¿qué hace una persona como yo en una situación como esta? Así es como tomas decisiones. Si quieres cambiar lo que haces, tienes que cambiar lo que piensas de ti. ¿Qué tipo de persona soy? Soy un pastor. Estoy en un edificio de oficinas. En los primeros años, rentamos un edificio. Solo había 40 miembros del personal en ese momento. Unos adolescentes se detuvieron afuera en el estacionamiento. Unos tipos se quitaron la camisa y comenzó la pelea. Pensé que era asombroso. Estaba estudiando e iba a ver una pelea. Corrí por la oficina como si tuviera 15 años diciendo, pelea, pelea. Había otro pastor llamado Robert. Es un hombre muy serio. Salimos afuera gritando pelea. Vimos la pelea durante 30 segundos. Me miró y yo lo miré. Espera un minuto. Somos adultos. ¿Te imaginas? No son adolescentes. Se supone que debemos evitar esto. Cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer. Interrumpimos la pelea porque recordamos quiénes éramos cuando queremos cambiar nuestros hábitos. Tienes que empezar por la identidad. ¿Qué haría una persona como yo en una situación así? Si sigo haciéndolo incorrecto, es porque tengo la mentalidad equivocada. Tenemos que cambiar lo que pensamos de nosotros mismos. ¿Cómo cambiamos nuestra identidad? ¿Nos ha servido de alguna manera, pero no en todas las formas? Nuestra disfunción puede servirnos. Soy el hijo mayor de un alcohólico, lo que me hace complacer a las personas lo que funciona hasta que deja de hacerlo. Tengo una personalidad tipo A que me ayuda a ser un triunfador, que funciona hasta que no lo hace. Nuestras disfunciones pueden funcionar para nosotros hasta cierto punto. Para tener salud e impacto sostenido, tenemos que ser saludables en lo que hacemos. La mentalidad importa muchísimo. Esencialmente, tenemos que volver a entrenar nuestras mentes. Literalmente, tenemos que volver a entrenar nuestras mentes. Mi perrita salía corriendo a la calle todo el tiempo y la podían matar. Traté de entrenarla. Eventualmente, tuve que comprar un collar que le daban shocks antes de salir a la calle. Ahora, ni siquiera encendemos el collar porque sabe que no tiene que salir. Está entrenada. Quiero entrenar mi mente para que no piense en cosas peligrosas. Y tengo 55 años. Si he pensado de cierta manera durante 20 o 30 años, la idea de cambiar de opinión en una semana es casi imposible, ¿no? Es una disciplina. De la misma manera, hace 15 años decidí tomarme en serio mi salud y mi dieta. Me tomó tres años ver beneficios significativos en mi salud física. Hay cambios inmediatos, pero hasta que se convierta en un estilo de vida sostenible, tienen que pasar tres años. Probablemente otros siete años para solidificarlo con suplementos, comidas, ejercicios y demás. Lo mismo con la mente. Toma años poder eliminar tanta disfunción como puedas y reemplazarla con pensamientos saludables, sostenibles, productivos y positivos. No te vuelves bueno en nada si no inviertes tiempo en ello y no curas tu mente sin trabajar en ello. Debes hacer esto todo el tiempo. Después de 15 años de hacer estas actividades para volver a entrenar tu forma de pensar, tus hábitos, tu disciplina, el ser líder que eres ahora, cuando un pensamiento del pasado llega, ¿qué piensas y qué te dices a ti mismo al respecto? ¿Cómo lo cambias? ¿Cómo regresas a tu nueva identidad? Bien, la ciencia lo llamaría crear nuevas vías neurológicas. Las escrituras lo llamarían renovar tu mente. Hay un versículo bíblico que dice que debemos capturar cualquier pensamiento erróneo. Esa es una gran metáfora. Si sientes que nunca serás lo suficientemente bueno en el momento que ese pensamiento surge, debes reconocerlo, capturarlo y decir, eso no es verdad. ¿Qué es verdad? Tienes que reemplazarlo con lo que es verdad si no lo capturas. Es como si dejaras cucarachas en tu casa y vas a tener una plaga total. Tienes que ver el problema y resolverlo rápidamente. Algo importante es que muchos de nosotros no reconocemos los patrones de pensamiento incorrectos. Lo ves con las personas en las redes sociales cuando dicen cosas tontas y todos los demás dicen, esa persona no es saludable, pero no lo ven. en primer lugar tienes que reconocer qué es, qué patrones de pensamiento erróneos me están frenando. Cuando crees una mentira por suficiente tiempo empiezas a pensar que es verdad. A veces hay que tener ayuda externa. Por ejemplo, el psicólogo con el que trabajé me ayudó a ver que debido a que no me siento digno, se me hace difícil pedir ayuda. me resulta muy difícil. Me dijo, ¿qué necesitas en la vida? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué necesitas? Pensé que necesito comer y dormir. He estado casado con Amy durante 31 años. Tenemos un gran matrimonio. La necesito. Quizás no técnicamente, pero la quiero. Pero no, estás creyendo una mentira. ¿Bien? Lo que necesitas es recreación, amigos, disfrutar, tiempos sin muchas personas en tu casa. Necesitas ir a un lugar donde tengas anonimato. En realidad, necesitas eso. Me ayudó a dignificar la necesidad. Eso no me hace menos servidor o narcisista. No me hace un mal líder para nada. Un mal esposo. Soy un ser humano que tiene necesidades. Es simplemente eso. Como alguien que ha sido entrenado para servir a los demás, no solo está bien pedir ayuda o tener necesidad, sino que es importante hacerlo y dejar que otros satisfagan tus necesidades. Tuve que trabajar en eso y no ha sido fácil para mí. Te lo aseguro. ¿Qué pasa si pedimos demasiada ayuda? ¿Existe eso? ¿Es bueno? Sí, existe. No puedes dejar que otras personas hagan todo por ti. No puedes dejar que resuelvan todos tus problemas. Si creas un buen curso y es gratis o no hay disfraces en un juego, es posible que no lo tomen en serio. Si eres un bebé, probablemente necesites ayuda ilimitada. Pero cuando no eres un bebé, tienes que alimentarte a ti mismo. Claro que sí. ¿En qué parte de tu vida sientes que si continúas subiendo de nivel, resolverías muchos problemas ya sea interna, emocional o espiritualmente? Si subiera de nivel, resolvería muchos problemas. que todavía te esté frenando? Incluso si es un nivel más pequeño. Estás a un nivel mayor que la mayoría de las personas porque has sido disciplinado durante 15 años, pero ¿hay un pensamiento o una emoción que te detenga? Sí, mis disciplinas están bastante definidas, lo cual es muy bueno. Aunque hubo una situación, era difícil de decir, pero le comenté a mi equipo que había estado liderando con miedo. Hay una parte de mí que ahora es cautelosa. En los primeros años era demasiado tonto para tener miedo como líder y no tenía nada que perder, por lo que tomé muchos riesgos. Pero en esta cultura, alguien como tú y yo podemos dar un paso en falso o hablar mal y puede ser increíblemente costoso. No solo podría lastimarme, sino que tengo 100 empleados. Si doy un paso en falso, podría ser costoso para ellos también. Represento algo que es más que una marca, es espiritual. He sido demasiado vacilante en ocasiones. He jugado a lo seguro, no he sido audaz. hice mucho porque no tenía miedo, pero ahora he hecho menos por tener miedo precisamente. Interesante. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Bien, he hecho muchas cosas más recientemente. hay ciertos temas incluso como hablábamos fuera de cámara que son un poco más controvertidos de los que he estado hablando porque quiero mantener la conversación. Hay ciertas cosas que puedo decir o creer que si lo menciono puedo parecer hostil y hacen que la conversación termine muy rápido. Puede parecer un tema fuerte, aunque sea tu creencia. puedo perder credibilidad. De hecho, soy de mente abierta, tengo una amplia tolerancia y amor por muchas personas, pero tengo creencias muy firmes. No quiero presionarlos, pero las creencias podrán ser útiles. Estoy hablando de cosas que creo que son importantes, pero son riesgosas, pero eso es lo que hago hacer algo de eso. Por ejemplo, nuestra iglesia creó una aplicación Your Version Bible y está en más de 500 millones de dispositivos en este momento. Es gratis, hemos invertido mucho dinero y tenemos un gran equipo, pero hemos estado jugando a lo seguro. Administramos lo que probablemente sea la herramienta número uno en la historia del mundo para difundir la palabra. Hemos estado jugando a lo seguro. Es poderoso. Estamos acelerando el proceso, asumiendo algunos riesgos y poniendo mucho en ello que puede o no funcionar. Estaba ahí deciso sobre muchas cosas, pero quiero dejar eso atrás. Si lo pienso durante mucho tiempo, probablemente hay un montón de áreas como esa en las que mi miedo me ha impedido ser audaz. Te vas por lo seguro. Juego a lo seguro. Creo que ese es el desafío. Has logrado mucho individualmente y también con tu iglesia. Tienen muchas locaciones, llegas a muchas personas, la aplicación es usada por 500 millones de personas, has creado libros, tienes tu trabajo, credibilidad, liderazgo y muchas cosas diferentes. ¿Por qué crees que es difícil para las personas hacer más cuando han creado algo que para otros parece mucho? Se ve muy creíble y tienen una gran plataforma. ¿Por qué es difícil continuar siendo valiente al usar su voz? No digo que no estés haciendo eso, pero hay que continuar haciendo las cosas que te ayudaron a crecer. ¿Por qué crees que muchos quieren pasar por encima de aquellos que han creado algo que aspiran a crear ellos mismos? ¿Por qué existe una cultura en los últimos 10 años de derrota a cualquiera que esté haciendo algo de valor? Sí, contestaré esa parte de la pregunta porque es más fácil. En Nueva Zelanda o Australia es donde el síndrome de la amapola alta es más conocido. Las personas quieren cortar la amapola que crece más alta. Es un comentario triste sobre la naturaleza humana nacida de la inseguridad. Descubrí que durante gran parte de mi vida fui así. Si veía algo que tenía éxito me sentía amenazado por ello. Pensaba que no era lo suficientemente bueno porque no hacía eso. Así que debía haber algo mal con ellos. Crecí en un hogar donde me enseñaron que las personas ricas son malas. Literalmente eso fue lo que me dijeron. Son malvados. Deben haber hecho algo mal para ser así. Lo que es interesante es que un miembro de la familia que creía eso se casó con alguien que tenía riqueza. Eran personas ricas de clase mundial. Generosas. Eran amables. Increíbles. Le dije ¿crees que tal vez son ricos porque han tratado bien a las personas? Porque han tenido integridad? Porque han servido bien a los demás? Y le dije a mi familiar vas a tener riqueza y vas a decidir qué tipo de persona rica quieres ser. Fue interesante porque estamos generando una mentalidad en la que las personas quieren eliminarlos. He aprendido a no sentirme amenazado por el éxito sino a celebrarlo. Prefiero animar a las personas. Se necesita una mentalidad diferente. Es la diferencia entre una mentalidad de abundancia y una de escasez. ¿Qué es la escasez? Si hay un pastel y si tú comes no hay nada para mí. No. La abundancia es saber que podemos hacer más pasteles. Sí, podemos hacer toneladas de pasteles. Si creemos que las personas exitosas probablemente hicieron algo para merecer estar allí y es difícil llegar a eso, deberíamos alentarlos en lugar de derribarlos. Engelmans hace las encuestas de confianza. Creo que el 67% de las personas elige no confiar a menos que haya una razón para hacerlo, lo cual es horrible. No te conozco, pero estamos juntos en un podcast, así que confía en ti. Volé en un avión para llegar aquí y confié en el piloto para que me trajera. Cuando salga a almorzar hoy voy a confiar en que no vayan a escupir en mi comida. Toda nuestra sociedad se basa en la confianza. Pero cuando el 67% de las personas no confían en los inversores a menos que se demuestre, es casi como un colapso de cualquier cosa relacional. Así que la respuesta larga a eso es que lo que más criticamos es lo que menos entendemos. ¿Qué debemos hacer en lugar de criticar? Deberíamos ser estudiantes. Ser curioso. Ser curioso. ¿Qué has hecho? Sí. Has tenido curiosidad y eso es lo que te hace genial. No ignoras la grandeza. Creaste The School of Greatness. ¿Cierto? Es lo que hiciste. ¿Bien? Exacto. He visto en los últimos siete años a diferentes pastores dirigiendo iglesias tropezando teniendo problemas maritales un escándalo de engaño o financiero no sé todos los detalles no es algo frecuente pero he visto que sucede pierden su ¿sabes? credibilidad o su iglesia ¿por qué crees que le sucede eso a ciertas personas en las comunidades basadas en la fe? ¿por qué tenemos estándares tan altos para que esos individuos nos olvidamos que son humanos y cometen errores? ¿puedes hablarme de eso? sí podría hablar mucho de eso porque es muy importante sí algunos líderes visibles han caído hay cientos de miles de líderes espirituales que no caen y miles y miles de líderes visibles que tampoco caen tenemos problemas pero también hay muchos lugares donde las cosas van muy bien siempre me gusta señalar eso porque vivimos en una época en la que los fracasos aparecen en las noticias y tienen el derecho de transmitir eso porque es algo que no está bien pero también hay mucho que lo están haciendo muy bien no hay que olvidar eso creo que hay varias razones por las que pasa eso casi demasiadas para contar si ponemos nuestra identidad en el lugar equivocado si trabajamos demasiado duro sin recuperarnos si estamos visualmente distraídos por algo que no deberíamos mirar si descuidamos nuestro matrimonio somos vulnerables esto puede ser un problema si no tenemos responsabilidad real con personas a las que respondemos si estamos dirigiendo el programa somos increíblemente vulnerables eso puede ser un problema la lista puede seguir uno de los desafíos es que si damos un pequeño paso en falso puede conducir a un paso en falso mayor muchas veces los líderes espirituales no se sienten seguros confesándolo siempre queremos ser un lugar seguro para confesar el pecado temprano para que alguien haga algo que sea de interés mediático que lo descalifique generalmente no es una acción de un solo paso generalmente hay uno dos tres cuatro cinco seis pasos más pequeños que conducen a eso no solo tienen una idea y actúan en consecuencia han estado pensando en eso durante años y han trabajado para lograrlo con mucho compromiso creo firmemente en los altos niveles de responsabilidad podemos ver tu vida donde sigues ciertas disciplinas tienes parámetros hay ciertas cosas que vas a comer hoy ciertas cosas que no hay ciertas cosas que haces con tu tiempo cuando se trata de cuidar mi matrimonio de 31 años con seis hijos que son adultos cinco nietos tengo parámetros en mi vida indudablemente dame un ejemplo hay toneladas de parámetros las personas podrían criticar esto todo el día y entiendo que en ciertos círculos es diferente pero nunca estoy solo con alguien del sexo opuesto jamás hago eso no estás a solas no estoy solo mi computadora y mi teléfono tienen seguimiento bien alguien más ve cada clic que doy en la computadora lo mismo con mi teléfono el material inapropiado se bloquea es simplemente así no puedo reservar un masaje porque no puedo escribir esa palabra se bloquea eso es increíblemente inconveniente si quiero tener un masaje pero significa que no puedo mirar algo que no debería alguien puede pensar pastor realmente eres tan vulnerable la respuesta es generalmente no la mayoría de los días no pero nunca se sabe si va a haber un momento en el que esté molesto enojado vulnerable lo que sea siempre digo que voy a cerrar tantas puertas como pueda a algo que podría ser costoso porque resistiría una tentación en el futuro si tengo el poder de eliminarla hoy este día me encanta bien porque luchar no sé cuando voy a ser vulnerable si lo soy porque todavía soy un ser humano es mejor no tener acceso a eso y bien como vas a hacer eso eres tan fuerte como eres honesto tienes que ser honesto que alguien como yo diga que tengo esos parámetros implica que podría ser vulnerable la razón es porque podría hacerlo por el lugar de donde vengo siempre bromeo diciendo que antes de ser pastor era un hombre es cierto ¿verdad? solo porque soy pastor no significa que no sea un ser humano capaz de cometer errores claro entonces voy a decir donde soy vulnerable y proteger esos lugares ¿alguien puede ver cada vez que presionas una tecla y cada vínculo al que accedes? 100% es un software ¿quién lo ve? ¿alguien en tu equipo o tu esposa? por extraño que parezca en mi oficina en mi computadora puede que no te guste esto pero si me envías un mensaje alguien puede ver solo te mandaré mensajes con cosas inapropiadas sí y hay un par de personas que necesitan recordar eso en especial mis amigos donde quiera que voy mi kilometraje se registra para que las personas de mi oficina sepan dónde estoy exactamente todos ven que cada dólar que gano o cada dólar que doy hay transparencia financiera con un grupo de personas ¿bien? vaya es responsabilidad extrema ni siquiera es responsabilidad solo es como está organizada mi vida no hay nada que ocultar empecé jiu jitsu hace tres años la señora de mi oficina me preguntó ¿qué es ese lugar al que has ido cuatro veces en White Drive? mi vida es tan aburrida que ir a un lugar nuevo es novedoso esto sería extremo para muchos así que sé que gran parte de tu audiencia piensa que estoy loco y soy raro muchas personas han criticado mis estándares y han terminado en problemas tengo muchas razones para permanecer en el camino correcto voy a poner vallas para no ir por mal camino has estado haciendo eso durante 30 años has fijado tus parámetros pautas y límites estás en un buen lugar comienzas a retirarlos tal vez durante un año o dos aún continúas con eso pero vas a saber que nadie te ve que te puede salir con la tuya puede que no sea un gran problema pero podría conducir a algo tengo muchos límites que siento que no necesito en este momento pero nunca se sabe nunca se sabe no siento que pueda hacerlo naciste hombre así que a esta edad soy mucho menos vulnerable algunas cosas que antes pero lo sigo siendo así que prefiero ser sabio es mucho mejor que tonto es una forma extrema de ver las cosas pero te ha dado resultados extraordinarios en tu vida una sensación de paz y libertad que probablemente no tendrías de otra manera eso es la disciplina la mayoría de las personas odia eso una definición simple de disciplina es elegir lo que más quieres sobre lo que quieres ahora hay algunas cosas que quiero mucho y ahora pero a veces no es lo correcto incluso mi dieta es muy estricta así es se nota que estás en forma gracias pero no es porque no me gustan las donas o el helado de chocolate me gusta simplemente no tengo acceso a quieres tener energía y vivir mucho tiempo mis comidas están planificadas previamente son saludables todo el tiempo porque si no lo hago seré vulnerable a ello hay elecciones que hacemos para dejar entrar a las personas correctas en nuestras vidas los entornos sistemas responsabilidad y estructura correcta y muchas personas creen que soy increíblemente disciplinado y otras dicen que no lo soy algunas personas pueden ser disciplinadas para comer doritos y jugar videojuegos todo el día dormir hasta tarde pero eso es lo que eligieron hacer y lo hacen constantemente no soy naturalmente disciplinado hacia lo correcto tengo que elegir entonces una vez que lo eliges con suficiente frecuencia creas caminos en tu mente ves los beneficios y es quien eres entonces durante un tiempo fui una persona que intentaba comer sano ahora soy una persona de valores soy un templo del Espíritu Santo es lo que mi fe dice así que voy a tratarlo bien eso es lo que soy no solo como bien es lo que soy es mi identidad si quieres cambiar lo que haces cambia lo que piensas de ti la mentalidad es muy importante ¿cuál es un pensamiento que tienes con frecuencia todos los días que te apoya en tu vida? hay varias cosas para Amy la amaré como Jesús amó a la iglesia daré mi vida para servirle ¿bien? wow entonces es poderoso quiero amarla quiero que se sienta bendecida honrada querida esa relación me importa mucho ¿cuándo llegaste a ese punto? ¿fue desde el primer día o 10 años después? cuando decidimos empezar queríamos tener algo que fuera diferente eso es lo que queremos esa era una forma diferente de pensar hace 30 años las personas no pensaban de esa manera ¿verdad? solo se siguen las reglas sales por unos años te comprometes te casas y te divorcias o te sientes miserable hice todo lo que estaba mal en la vida amorosa en ese entonces cambié y dejé de salir a citas dos años después tú también pasaste por cosas raras como esta ¿cierto? vaya dejé de salir para tratar de restablecerme empecé de nuevo comencé a leer todo lo que pude sobre el matrimonio escuchar cintas de cassette decir eso te da una idea que fue hace mucho tiempo en los años 80 empecé a escribir en un diario como sería un buen esposo empecé a escribir notas de amor a la persona con la que me casaría algún día no sabía quién era pero escribí notas de amor tres meses después tenía su nombre en una caja de zapatos debería haber hecho una presentación y decirle que las notas de amor eran para ella empezamos la relación pensando que íbamos a ser diferentes teníamos que ser muy diferentes a los demás las personas se reían de nosotros se burlaban porque nuestras finanzas eran diferentes íbamos a ahorrar e invertir nuestras prioridades eran diferentes después de un tiempo las cosas comenzaron a funcionar bien luego se ganó un poco de credibilidad que no teníamos antes esa relación con ella está en la cima puedo hacer todo lo que Dios me llama a hacer porque tengo todo lo que Él necesita que haga de eso estoy completamente seguro esa es una de las cosas que digo una y otra vez es de esta forma es como un mantra que dices todo el día sí creeré lo mejor de las personas siempre trato de decirme a mí mismo que prefiero equivocarme creyendo que alguien que ser escéptico debido a mi naturaleza soy escéptico así que creer va en contra de mi naturaleza para ser un buen líder tienes que creer en las personas siempre decimos que la confianza se da la desconfianza se gana eso es lo opuesto a la cultura actual quiero confiar en ti hasta que demuestres que no puedo hacerlo que no eres una persona de confianza en la cultura actual es totalmente al revés para tener un equipo que sea saludable que quiere estar presente quiero que sepan que quiero ser un líder orientado y creer en ellos eso es contrario a la forma en que me criaron tengo que forzarlo y renovarme mente de esa manera vaya es inspirador quien es el mentor que más te inspiró en este espacio quizás alguien de tu edad o mayor que pavimentó el camino en su relación en su fe en la forma que hicieron las cosas en el negocio cuál fue la lección más grande que esa persona te enseñó para mí no hay una sola persona siempre digo que no busques un mentor busca categorías de mentores si me preguntas una categoría podría decirte una persona bien así que en negocios y liderazgo en esa categoría hay un tipo que se llama Mike Lavelle es disciplinado un gran hombre y líder familiar en el liderazgo comencé con John Maxwell en los primeros años y leía todo lo que escribió muchas de las personas que entrevistaste hace años solo escuchaban a Ferris y su semana laboral de cuatro horas que en gran parte era como una hipérbole pero había oro en lo que decía todos a los que escuchaba se bañaban con agua fría o meditación entonces decidí intentarlo no he sido tan consistente en la meditación pero lo hago de hecho creé mi propia forma de meditación en el sauna que es diferente pero si alguien a quien respeto está haciendo algo quiero intentarlo me gustaría hacerlo no siempre puedo hacer lo mismo pero quiero saber cómo piensan y la razón detrás de todo eso en cada categoría tengo diferentes mentores que me inspiran ¿cuál es el mejor consejo sobre relaciones que has escuchado? Bien cuando Amy y yo nos casamos había una escritora en el periódico llamada Ann Landers era muy famosa en ese entonces escribió algo que decía descuida al resto del mundo si es necesario pero nunca descuides a tu pareja cortamos esa parte y la pusimos con imanes en el refrigerador descuida al resto del mundo si es necesario pero nunca se descuiden unos a otros tomamos eso en mente realmente priorizamos nuestra relación matrimonial ¿pero cómo haces eso? ¿tienes más de mil empleados? ¿estás liderando a millones de personas en todo el mundo? ¿el peso está sobre tus hombros? ¿debes tomar el mensaje correcto para decirlo de manera correcta cada semana? ¿escribes libros y diriges otros negocios? ¿tienes la aplicación de la Biblia? ¿cómo pones tu matrimonio o relación en primer lugar cuando estás creando con tu misión? Hay un par de cosas que muchos no entenderían tengo personas increíbles a mi alrededor siendo mucho te sorprendería lo que no sé y lo que no hago tu cabeza daría vueltas no sé mucho sobre lo que hacen confío en ellos son grandes personas otra cosa es que mi vida es estupendamente aburrida lo que significa que es solo solo es te levantas y haces ejercicio es lo mismo una y otra vez comes sí incluso termino al mismo tiempo una de las grandes cosas que trato de enseñar la llamo plazos artificiales tengo que predicar un mensaje el domingo pero debo tenerlo listo para el miércoles al mediodía yo creé esa fecha límite salgo a las 3.45 todos los días que es muy temprano comienzo mi día antes que la mayoría pero si creo una fecha límite artificial me hace delegar más no hago algunas cosas que no debería estar haciendo de todos modos y me hace tomar decisiones más rápido piénsalo si tengo un día libre probablemente no seré tan productivo porque no voy a delegar puedo hacer cosas que no debería estar haciendo tomaría decisiones más lento crear una fecha límite artificial me hace más productivo para tener tiempo con Amy lo bloqueamos es una prioridad las personas productivas no tienen más tiempo simplemente hacen más con su tiempo y hacen más a través de otras personas tienes que priorizar lo que realmente importa tienes que priorizar como tienes tiempo para hacer ejercicio para pasar tiempo con esposa para orar tú eliges tengo mi licencia de piloto estoy trabajando en mi habilidad de instrumentos tengo tiempo para hacer todo eso porque elegí hacer ¿volaste hasta aquí tú mismo? no no he volado en las nubes ayer hice mi primer aterrizaje no soy tan bueno pero tengo mi licencia eso me ayuda a desconectarme de mi mente ¿cómo tienes tiempo para eso? tú eliges por lo general si quieres que alguien haga algo buscas a quien esté haciendo muchas cosas porque sabe cómo administrar su tiempo y energía muchas veces hablamos de la gestión del tiempo la gestión de la energía es una categoría y una forma de pensar completamente diferente cuando tienes una energía más creativa o la mejor para tomar decisiones soy disciplinado hasta el punto de no tomar decisiones en ciertos días si tengo que tomar decisiones debe ser después de que haya hecho ciertas cosas bien es aburrido es estructurado pero hay libertad en eso ¿qué sucede con alguien que quiere lo contrario? si alguien quiere tener escritura tiene que ser diligente con su tiempo pero muchos quieren hacer lo que se les ocurra comer de todo y entrenar poco si sería un error que muchas personas que no están creadas de esta manera traten de hacer esto sería cruel pedirle que se desempeñen así digamos que eres mucho más artístico mi personalidad es ESTJ digamos que eres un INFP eres menos estructurado más relacional más flotante probablemente quieras tener algún tipo de estructura artística eso podría significar que los martes mires las nubes y pintas y el martes es un día específico para eso en tu vida o en su lugar durante la semana no tomas ningún tipo de citas tienes que crear el tiempo para hacer lo que te hace grande pueden ser estructuras bien objetivos agendas y responsabilidades eso me hace más disciplinado que muchos otras personas son creativas y más flexibles podrían tener tiempo relacional un momento de reflexión hay que definir cuáles son esas cosas que te impulsan que te renuevan que te dan energía tienes que preguntarte cuando lo haces mejor si creas contenido por las mañanas y no por las tardes si te sientes mejor por las mañanas diriges tu energía y dones de una manera que es consistente con tu forma de ser y encuentras libertad y productividad en eso bien no quiero pedirle a nadie que sea como yo sería tonto muy tonto porque no son como yo queremos averiguar cómo estás conectado qué te trae alegría dónde te sientes genial cuándo eres genial cuáles son los entornos a tu alrededor que son geniales tienes que recrear eso apóyate en eso apóyate en eso es tu esposa ¿qué es lo que más te gusta de Amy? sí me encanta su consistencia soy intenso y emocional es sólida estable tolerante y divertida es muy divertida estoy seguro de que le dices todas las cosas que amas de ella todo el tiempo pero ¿cuál es la cualidad que tal vez no dices lo suficiente sobre ella? lo digo todo tú lo dices todo te lo prometo si piensas algo bueno dilo soy una persona que dice palabras de afirmación así que lo digo una pregunta diferente para mí es tal vez que debería ser por ella que no hago y podría decir muchas cosas servirle mejor puedo expresar palabras pero ella respeta mucho mi horario de trabajo hay momentos en los que probablemente debería tomarme una mañana libre para pasarla con ella y simplemente no lo hago paso mucho tiempo en el trabajo no es que diría algo mejor sería como le serviría mejor es genial me encanta ¿qué es lo que vas a hacer en el futuro? bueno no me tomo las mañanas libres tal vez algún viernes en el futuro por la tarde pero las mañanas están muy ocupadas ¿qué tarde tienes libre para el próximo mes? si te lo diré en algún momento vas a estar aquí si no lo hago voy a ser más responsable de ello si exactamente ¿qué es lo que te saca a reducir que es la mejor versión de ti? ella me ayuda a creer en mí soy fundamentalmente inseguro ¿en serio? 100% ¿y tú? estoy mucho mejor estoy mucho mejor mucho mejor un millón de veces mejor pero en esencia todavía pienso ¿soy lo suficientemente bueno? si eres una figura pública tienes fans y enemigos ¿cierto? los fans son significativos pero no mueven el día internamente y los que odian pueden lograr lo que quieren dependiendo del día mi esposa cree en mí creo que Maxwell dijo que es el éxito es cuando las personas que mejor te conocen te aman más eso es el verdadero éxito me gusta mucho eso si la persona que mejor me conoce me ama y cree en mí me siento confiado me siento seguro y eso es importante eso es hermoso va más allá de eso mi oficina mis asistentes creen en mí todos los asistentes que he tenido en mi oficina si dejaron su puesto todavía son parte de la iglesia y aún son parte de nuestras vidas eso me hace pensar que debemos estar haciendo algo bien durante 27 años no se escaparon todavía son parte de nuestro círculo interno y eso significa mucho para mí si no tuviera eso o si mi esposa no creyera en mí me cuestionaría a mí mismo es hermoso ¿qué es lo que todo hombre debería darle a su esposa más que traería más alegría paz amor a la relación a cada mujer debería darle a su esposo más que crearía más paz amor respeto y abundancia es una gran pregunta para alguien que está saliendo en este momento es una buena pregunta la respondería de dos maneras diferentes queremos encontrar cuál es el lenguaje de amor y amarlos en ese lenguaje no hay que amarlos de la forma en que queremos ser amados queremos amarlos como ellos quieren ser amados es lo que queremos hacer eso es lo primero lo segundo es lo que las mujeres es lo que las mujeres necesitan siempre es peligroso hablar de esto las mujeres generalmente quieren saber si las amas aprecias y valoras quieren amor cariño y valor lo que un hombre suele querer es saber si crees en ellos y los respetas esas son dos cosas diferentes lo que suele suceder es que una mujer quiere ser amada apreciada y valorada por lo que quiere amar apreciar y valorar a su esposo o algo más íntimo un hombre quiere ser respetado y admirado él podría decir que se ve hermosa admirando su apariencia en algún momento dice quiero ser más que una persona física para ti quiero ser una persona emocional quiero amar apreciar y valorar a Amy la forma en que me ama es que cree en mí y me admira tiendo a pensar que tu cónyuge a menudo se vuelve más de lo que ves y dices sobre ellos si ves grandeza hablas de grandeza y les animas cuando tienen victorias es lo que pasa tienden a convertirse más en eso así que tienden a ser lo que es recompensado si les dices lo que no son donde están fallando y como no lo hacen bien a menudo los derriba y les resulta más difícil salir de eso somos multiplicadores ¿no? cuando te conocí me diste un abrazo por mucho tiempo la próxima vez te voy a abrazar más tiempo te devuelvo lo que me das si no te gusta lo que obtienes en una relación debes mirar lo que estás dando o estamos invirtiendo y ayudando a alguien a hacer más o estamos derribando y convirtiéndonos en menos si le doy afecto palabras que la fortalecen la amo en su idioma y ella me responde comienza a multiplicarse no es perfecto pero se vuelve rico y significativo puede soportar los tiempos difíciles si la derribo ella me dice no eres nada desearía que fueras algo como otra persona me roba la confianza roba la intimidad y gira en espiral por el camino equivocado me encanta eso tengo mucho cuidado con las palabras que uso en mi relación con Marda no sé si no sé si alguna vez la critico creo que te estaba diciendo fuera de cámara que una vez que decida comprometerme voy a aceptarla por lo que es porque sería crítico si la acepto y eso no significa que no le daré una opinión si me la pide a veces digo te gustaría una sugerencia sobre lo que estoy notando que está sucediendo algunas sugerencias y comentarios solo si lo acepta porque no quiero que alguien me diga tienes que dejar de hacer esto y esto porque no lo voy a recibir bien tiene que preguntar si quiero los comentarios bien tal vez puedes dar cumplidos de algunas cosas buenas en mi primero y luego decir oye ¿pero qué es eso que tal vez te afecte? es posible que quieras ver qué sucede eso es brillante ¿sabes a qué me refiero? si estás trabajando en tu relación yo lo llamo trabajar en ello en tiempos sin conflicto no decirlo a las 2 am cuando estás cansado no lo que estás haciendo es brillante hemos aprendido a que en la noche cuando los niños están en la cama tendremos un chequeo matrimonial puedo decir cuáles son las tres cosas que estoy haciendo que te están bendiciendo ¿cuál es una sugerencia de una manera en que podría amarte mejor? ¿qué puedo hacer? tres cosas a menudo me dice que estoy haciendo cosas que no pensaba que fueran una bendición si le compro flores no le importa mucho pero si paso tiempo con ella y los nietos a ella le importa me ayuda a saber cuáles son las tres cosas que se necesitan y cuál es una forma en que podría amarle mejor no en una forma en la que no eres bueno sino en una en la que podrías mejorar eso es positivo pero después de afirmarme puede decirme una queja puede decirme una queja puede decirme molesta cuando haces esto pero está enmarcado me gusta mucho así que lo hacemos en ambos sentidos hemos aprendido me gusta mucho aprendimos mucho y es durante un tiempo sin conflicto porque sabes cuando estás emocional nadie quiere escuchar sí exacto tendremos que hacer un episodio completo sobre relaciones en algún momento pero tengo un par de preguntas finales para ti Craig tu libro El poder de cambiar domina los hábitos más importantes quiero que las personas lo consigan porque es práctico bíblico y factible cuando descubres el poder de cambiar quiero que todos compren este libro porque siento que nos podemos quedar atrapados en una situación que no disfrutamos o vamos a necesitar superar algo experimentando algún tipo de dolor algún tipo de cambio transformarnos de adentro hacia afuera para disfrutar mejor de la vida puede haber dolor como hablamos al principio pero tienes que aprender los hábitos que más importan para cambiar de la manera correcta sé que obtendrán mucho valor de este libro los animo a que compren uno para ustedes para sus amigos también El poder para cambiar asegúrense de comprar algunas copias para sus amigos ¿dónde podemos conseguir este libro para apoyarte específicamente? el libro está en cualquier lugar donde se venden libros y ese es el mejor lugar para conseguirlo porque nosotros no vendemos Amazon Barnes & Noble Model donde quiera que se vendan libros ¿cuál es el mejor sitio web para mantenerse en contacto contigo y las redes sociales en las que te podemos seguir? sí mi nombre es Craig Grishel en la mayoría de las plataformas y sitios web sería live.church que es la iglesia que dirijo y está en 44 ubicaciones diferentes hay una vía en línea para cualquiera que tal vez quiera aprender más sobre la Biblia la aplicación es YouVersion que es algo que tenemos el honor de regalar completamente gratis YouVersion Exacto YouVersion hay literalmente cientos y cientos de traducciones e idiomas devociones de personas de todo el mundo planes y demás que pueden ayudar a las personas en un viaje espiritual Es significativo para mí dar eso como regalo a alguien que ha vivido Apreciamos eso Esta es una pregunta que les hago a todos hacia el final llamada a las tres verdades Imagina tu último día en la tierra dentro de muchos años has logrado todo lo que quieres lograr te deshaces de cualquier inseguridad que puedas tener y vives una vida hermosa pero por la razón que sea todo lo que has creado tiene que irse contigo no tendremos acceso al libro las aplicaciones las iglesias por el motivo que sea hipotéticamente la entrevista en el podcast no va a estar pero puedes compartir tres cosas con el mundo y eso es todo lo que tendríamos de tu contenido tres verdades o lecciones ¿cuáles serían esas tres verdades para ti? Espero que una amplia audiencia acepte esto porque no lo presionaría por supuesto pero diría que cuando miras quién era Jesús la forma en que amaba a los marginados a los quebrantados nos demuestra que Jesús es amor y que salva ese es el número uno número dos eres un líder porque tienes influencia ¿bien? usa esa influencia para diferenciarte en este mundo eso es algo importante porque la mayoría de las personas no se ven a sí mismas como líderes tenemos que preguntarnos ¿qué es el liderazgo? es influencia y todo el mundo tiene influencia trato de ayudar a las personas a ver que tienen influencia por último en un mundo lleno de dudas y odio para volver al libro que me inspira el amor nunca falla ama con generosidad eso es lo mejor que puedes hacer para que el mundo sea un lugar mejor cuanto más amor des cuanto más sirvas a los demás más significativa será la vida eso es indudable Jesús salva eres un líder úsalo y ama bien es hermoso hombre quiero reconocerte Craig por la forma en que te presentas te he seguido por un tiempo con solo conocerte y conectarme contigo realmente me pareces un líder la forma en la que has diseñado tu vida tu matrimonio tu negocio tu iglesia tu servicio es muy inspirador para mí te reconozco por cómo te presentas a un alto nivel incluso cuando sientes que podrías tener más que aprender cuando has logrado más a otro cierto nivel reconozco tu coraje constante para inclinarte a ser más intrépido tomar los riesgos necesarios y tal como sirves realmente reconozco tu mensaje y ejemplo oh gracias por crear contenido que me ayuda a mí y a muchas otras personas estar aquí es una lección de humildad y de honor el estar entre algunas de las mejores personas de las que he aprendido te lo agradezco pregunta final Croy cuál es tu definición de grandeza bueno tengo que referirme a las escrituras los más grandes son los que sirven tal como tu equipo me ha servido y recibido hoy tú tienes esa cualidad eso es grandeza hacer una diferencia en la vida de otras personas dejarlos mejor ser dador creer lo mejor y servir a los demás eso hace la grandeza es lo que pienso leí un libro realmente bueno del rabino Daniel Lapin básicamente como sea crea riqueza tienes que servir a las personas cuantas más personas sirvas más riqueza crearás si definimos la riqueza más allá de las finanzas en la amistad en la salud en el significado y la vida cuantas más personas servimos más ricos nos hacemos de la manera más importantes así que sigamos sirviendo gracias lo que sientes es envidia en lugar de alegría por su alegría no no eres un buen amigo así que ese es un límite que quieres ser capaz de sobrepasar en ti mismo correcto el verdadero amor es la capacidad de hacer eso quiero decir ir